¿Qué pasa con la vacuna? En el 2015, principio del 2016, era un plan de vacuna que se había agregado, que hace un año y medio o dos se quitó esa dosis de los 11 años, pero seguimos con el esquema de vacunación y el problema, sobre todo ahora, surge en la vacuna de meningococo y en la vacuna HPV. La vacuna de meningococo tiene indicación a los tres meses, a los cinco meses y a los quince meses, y sí, la vacuna de meningococo está orientada a prevenir meningitis por meningococo. La vacuna HPV, que disminuye la posibilidad de cáncer de cuello en las mujeres, la población estratégica para vacunar es a los 11 años. La cuestión es que venimos hace un tiempo con déficit de esta vacuna, todas las provincias argentinas hacen un cálculo de su población blanco de vacunación, entonces sacan el cálculo de cuántos niños, digamos, dentro de esa franja se deberían vacunar y se manda a pedir el stock de vacunas necesario. Bueno, desde hace mucho tiempo estamos con inconvenientes en el suministro de las vacunas, llegan a veces el 20, el 30, el 40% de lo que se solicita. ¿Corremos el riesgo ahora con la vacuna antigripal? Digo, es una de las vacunas más próximas que está también ahora en campaña por lanzarse. Todavía no tenemos noticias de cuándo llega la vacuna antigripal. Siempre, en general, el grupo que trabajamos en salud, la gente de seguridad, etc., nos vacunamos fines de marzo, primera semana de abril. Casi siempre el esquema de vacunación arranca ahí y después arranca para el resto de la población. Todavía nosotros, digamos, esta es la última semana de marzo, que habitualmente nos estaríamos vacunando, no sabemos cuándo va a llegar. ¡Gracias!